Hoy es un día especial para todos los chicos, pero en particular para los de primer grado y de los de sexto año también, que están terminando una etapa, la etapa primaria y van a pasar el año más lindo de la primaria, que es ese año de fin de ciclo, donde van a poder compartir con sus familias y con sus amigos todo lo que aprendieron y también acompañar a los de primer grado, que empiezan hoy y que en sus caritas se ve todo el entusiasmo, la preparación, las mochilas, todo lo que esperaron este día. Así que en particular gracias a las familias por acompañar a los chicos en el día de hoy, a todos los docentes que hoy abrieron la puerta de esta escuela y de tantas otras escuelas de la provincia para recibir a estos chicos con todas sus ilusiones del primer día de clase y como dijo la directora, esto se hace trabajando juntos, cada uno haciendo su parte. Pero en particular a todos los docentes por el trabajo no solo del día de hoy de estar acá hoy recibiendo a los chicos, sino el trabajo que van a hacer durante todo el año enseñándoles, porque al final del día chicos lo que aprendan es lo único que nadie les va a poder quitar, lo que uno aprende es lo que uno se lleva para siempre. Así que muchas gracias y que tengan un lindo año de trabajo compartido con la familia y con las docentes. Muchísimas gracias.